Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hablar con ustedes una manera, entre comillas, fácil de estirar la línea del carrete. Usualmente, cuando salimos a pescar, una vez que terminamos, dejamos el carrete guardado y la línea queda enrollada alrededor del carrete. Sin embargo, cuando la sacamos, usualmente, dependiendo de la línea, esta línea es una Airflow Ridge Line, líneas más, líneas menos, normalmente, después de bastante tiempo de la línea almacenada en el carrete, o a veces no tanto, también depende de la temperatura y del tipo de línea, es que no quedan rectas o estiradas, sino que quedan con cierta cantidad de memoria que provoca que se formen estas curvas y sea incómodo lanzarse en red, etc. Una manera fácil de estirarla es simplemente tomar la línea con ambas manos e irla estirando a mano. Lo otro que pueden hacer, bueno, en el desierto no hay muchos árboles, es sacar unos 10-12 metros de línea, pasar alrededor de un árbol, tomar ambos extremos y pegarle una buena tirada. Sin embargo, con estirarla, como se los estoy mostrando, es suficiente y pueden hacerlo antes de pasar la línea por los pasadores. Con eso, evitan que la línea esté muy como con la chancho y quede más estirada. Como les decía, pueden hacerlo así, otras veces cuando yo termino de limpiar las líneas en la casa, lo que hago es utilizar mi rodilla y así abarco más líneas y estiro con la rodilla cuando estoy sentado, de esta manera. Y ahora les voy a mostrar, suponiendo que mi caña es una rama o un tronco a la orilla del río, lo que hacen es pasar la línea alrededor. Obviamente se alejan más y una buena estirada pueden abarcar más metros que estando haciendo hacerlo, como yo se los mostré hace un rato. Esas son las alternativas o métodos que uso yo para estirar la línea. Para mí es más fácil estirarla antes de pasarla por los pasadores y con eso más o menos quedo tranquilo por el resto de la jornada. Si mientras están pescando vuelve a agarrar memoria, eso normalmente sucede porque la línea, si el agua es muy fría, se endurece un poco, pueden hacerlo al lado del río, en el bote donde estén estirándolo con sus brazos. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.